Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de INSIBUME presentamos las condiciones del tiempo para este día miércoles 3 de junio. Muy importante tomar en cuenta que le estamos dando seguimiento a la tormenta tropical Cristóbal. Como hemos venido anunciando, el sistema está casi estacionario, muy cercano a Ciudad del Carmen. Sigue favoreciendo con entrada de humedad al territorio nacional, por lo que las lluvias continúan. Por lo tanto, el pronóstico de nosotros es que las lluvias van a continuar especialmente hacia la parte de los departamentos fronterizos con México y la región sur del país. Muy importante tomar en cuenta las lluvias que se registraron en las últimas 24 horas, lluvias que alcanzaron 80 milímetros en la parte norte de Huehuetenango, la parte de Todos Santos. Recordemos que 80 milímetros para ahí es casi el 40% de lo que debe llover en el mes. Asimismo, nos registró lluvia importante San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, una lluvia de 152 milímetros que es casi el 70% de lo que debe llover. Vemos el mapa de lluvia acumulada de dos días, donde resaltan los departamentos fronterizos hacia México. Tomemos en cuenta la saturación de los suelos del mes de mayo, más lo que llevamos en junio, hace que las condiciones estén muy vulnerables. Veamos la presión atmosférica en color rojo. Los años con los que los comparamos nunca había estado la presión tan baja, por lo que las lluvias continuarán y vemos una leve mejoría a partir del día sábado hacia el día domingo. Sin embargo, las lluvias van a continuar durante el fin de semana, especialmente en horas de la tarde. Vemos las imágenes satelitales, vemos abundante nubosidad y algunas tormentas eléctricas que se pueden presentarse al norte del departamento de Petén. Esta es la lluvia prevista para el día de hoy miércoles, para el día jueves y para el día viernes. Esto es lo que tenemos para informarles. Les deseamos un feliz día.